Mejorar en la línea defensiva y es que es complicado hablar de que Mariana Cadena y Rebeca Bernal no estén en su mejor momento, pero ahora son parte de este bache que tiene rayadas y bueno, le urge al equipo de Tito que la arquera titular, en este caso Alejandría Godínez, pues ya está al 100 porque es clave para cuando se necesite en momentos de apremio. No sé si tiene que ver con una cuestión futbolística porque creo que Tito acertó en un par de movimientos como por ejemplo el ingreso de Franco, pero que te empate en un partido que vas ganando 2-0 en tu propia cancha, un rival que nunca pudo ni siquiera sacarte un punto, sí llama la atención. Creo que Rayadas tiene que reiniciar la cabeza y lo que le urge es un triunfo. Muy simple, necesitan confianza. Ganando un partido van a volver a enracharse de buena manera como suelen hacerlo y yo no tengo duda de que lo van a hacer en su siguiente compromiso. Tal vez los números no dicten como tal lo que es esta sorpresa de Mazatlán, pero bueno, le hizo un gran partido a Chivas, estuvo cerca de derrotar a la América, le sacó un empate al Atlas, así que insisto, tal vez los números no dictan lo bien que está haciendo el conjunto de Mazatlán. Más allá de los dos partidos que acaba de perder, creo que Pumas es la revelación de este torneo. Iliana Dávila dijo que este equipo iba a ser protagonista y cumplió su palabra. Estos dos golpes que sufrió últimamente fueron a tiempo y creo que Pumas va a dar de qué hablar en este Guardián. La verdad a Chivas, porque a pesar de que perdieron su último partido, yo no esperaba para nada que estuvieran tan arriba en la tabla a estas alturas del torneo. Ahora hay que esperar a ver si no se caen como sucedió en la campaña pasada. ¡Gracias!